Y aquí en la Ciudad de México, cuatro sujetos fueron sentenciados a prisión por el delito de secuestro. Ellos fueron detenidos en mayo de 2010. Se les atribuyó pertenecer a una organización criminal que operaban en Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Sus objetivos eran pequeños y medianos comerciantes de esta zona. Se trata de Raúl N., alias El Gillo, quien fue sentenciado a 168 años de prisión. Dorian N. recibió una sentencia de 164 años. Mientras que Mario N. y José N. reciben esta sentencia de 57 años y cuatro meses de cárcel. Fueron atrapados gracias a trabajos de investigación de la Fiscalía General de la República.